SEGA Una vez en un momento, dos queridos amados se salieron en la mañana de la mañana, en la luz del sol, el frío caliente y el placer de la compañía de la compañía. Micky y Minnie estaban tan felices que estaban seguros que todos debían sentirse igual. Había grabado antes un poquillo, pero la voz estaba muy baja. No me deja bajar el volumen, eh. Bueno, lo estoy jugando con mando, para este juego yo creo que es lo mejor. No está bien, Minnie. Yo creo que el sol estará en un jiffy. El deseo de Mickey no era. El día se volvió a la noche, y los cielos... ...de la luz del sol y la fuerza. En el momento breve en que Mickey cerró sus ojos contra el brillo brillo de la luz, su felicidad estaba deshacerada. ¡Oh, Minnie! Esta es la de Blancanieves, si no me equivoco. El viejo crón siempre había sido jealous de la belleza de la mausa. Ahora, ella se robaría a Rubin. He 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 he. Oh, Mickey. Nunca aprecias lo que tienes hasta que se deshacen. ¿No es cierto? No, 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 no. Se lleva a Minnie. ¡Oh, Mickey! ¡Seguíme! ¡Seguíme! Supongo que la primera pantalla que me he pasado ahora... ...no moriré tanto. Como ya me la conozco... Vale. Opciones. Porque de audio... Yo lo noto muy alto, el audio, la verdad. Pero no hay nada aquí para bajar el volumen. De todas formas, espero que se escuche bien. Mira, y Sika también está jugando al mismo juego. No sé si se ve ahí la pestañita de Steam. Vamos a darle la nueva partida. Bueno, y ella yo creo que irá más avanzada que yo, eh. Ominoso y terrorífico. El castillo salió contra la línea del cielo... ...como un sombra de una hermana horrible. Perdido y solo. ¿Qué fue Mickey para hacer? Llega, la fecha intervenió en el guay de una maíz misteriosa. Cuidado, hombre. Cuidado. Parece que va disfrazado, ¿no? Ese. El castillo salió contra la vida de Minnie. Ella intenta robar la joven y la belleza. Tu hermana hermana estará dejado tan hideous como ahora las hermanas. Y su corazón contiene solo la hambre y la miedo. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no me dejaba con el acción. Me craseaba. ¿Qué le pasa a Steam ahora? Me sale todo el mundo jugando. Pero cuidado a los guardias gemas. Ellos son los primeros ministros de la miseria. Y no darán sus hermosos fácilmente. ¡Venga, venga! ¿Los guardias gemas? ¡Lo he conseguido! ¡Puede! ¿Qué es eso? Que las tienen unos guardianes. Y crear un puente con él. Para llegar al castillo donde estaba Minnie. La hermana ha creado verdaderamente mundos y criaturas bizarras para preventarte de llegar a ella. Cada gemma es guardada por uno de los maestros de ilusión de la miseria. ¡Defa a ellos para aclarar tu premio! Y recuerda... ¡Use su nombre en la historia! El castillo de la ilusión no tomó las palabras de los maestros de la misericordia. Él le agradeció a él y corrió a las portas de castillo. El castillo de la ilusión era el campo de la misericordia de trituría de los maestros. Y nada allí fue como parecía. De momento la equis nada más, ¿no? Vamos a intentar pillarlo todo. ¡Hola! El castillo de la ilusión de la ilusión de los maestros con el corazón de un gran árbol. Aunque sus piedras se sienten más como los de una criatura asombrada. Me parece, ¿eh? O sea que aquí volveremos. Esto no sé si hace algo. No. Por ahí no puedo. Tengo que entrar por aquí, sí o sí. Vamos por esta, que es la única que está abierta. ¿Qué habrá detrás? Pues ni puta idea. Bosque encantado, acto uno. Vale, este... Bueno, no, este no es el que me he pasado yo. Bueno, este me lo he pasado, pero no era. El pájaro no me hace nada, ¿no? Tenemos otra vida más. ¡No! ¡Hijoputa! Tengo que saltar la cabeza de ese y subir arriba. Espérate, vamos a alejarnos a ver si reaparece. ¿No? Ahí está. Eso... No sé muy bien lo que es. Las gemas creo que hay que pillarlas todas, ¿eh? Si no, no te lo cuenta para el nivel. Cuidado con ese. Se muere el suelo, ¿vale? A la cuerda. Esto... No noto que me impulse más, ¿eh? De todas formas, a ese cofre no puedo llegar desde ahí, ¿eh? Hay que llegar desde otro lado. Con las manzanas que he ido pillando... Así se rompe. Vale, ahora... Subimos aquí... Mierda, no he llegado. Sal de nuevo, Zeta. Ahí está. Vaya salto más malo, tío. Venga, Zeta. Aparece de nuevo. Y me caigo. Te cagas. Vamos, Zeta. ¿Por qué me caigo, tío? Ahí está. A ver si agarro la cuerda ahora. Tenemos una estrella ahí, pero... Creo que mejora la vuelta, ¿eh? Más gemillas. Ahora sí me tengo que dejar caer en la estrella, ¿eh? Su puta madre, tío. Eh, que acá hay una manzana. En serio, me ha dado. Casi me caigo. Bueno, esa zona de allí está todo mirada ya. Cuidado con eso, que escupe. Vale, y esto era un poco jaleo, porque lo he hecho a voleo. O sea, entraba por un camino, y salía por otro. Yo lo que he hecho ha sido entrar por todos, y se me ha abierto una puerta ahí en el árbol. Hmm. Claro que esperaba que ese signo que hubiera hacer su mente. Dios mío. ¿De qué camino debería ir? Vale, ya está. Vale, ya está. Pues este es el nivel que me he pasado. Que muerto bastante. ¿Están estos árboles gigantes, o si Mickey ha sido deshidratado? Las manzanas creo que da un poco igual, si me las dejo. Vale, y me mato. A ver si puedo pillarlo todo, manzanas incluidas. Vamos, Mickey, que tú puedes. Aquí hay que dejarse caer. Ahí me deja una manzana atrás, eh. Muere. Esto no me cabe, ¿no? Hay que pillar la de abajo primero. Ya la he pillado, ¿no? Me caigo. Pues... Este nivel, cuando lo he hecho, me ha costado lo mío. Y luego lo he vuelto a hacer porque me había dejado una gema. Y me la he pasado a la primera. No creo que muera mucho, eh. Aunque tampoco prometo nada. Manzana. Y no la cojo. Perfecto. Es que no estoy muy acostumbrado a jugar con mando, eh. Pero es que este juego, jugarlo con... Con teclado y ratón, como que no, eh. Vale, hay que ir por aquí. Hijo puta, no me acordaba de eso. Salta, salta. Me caigo. Ah, no. Ahora sí que me caigo. Uf. Bueno, he dicho de no morir mucho. Me da a mí que no, eh. El problema es que estoy grabando con el Streamlabs, en vez de con el Action. Y no veo cuánto tiempo de grabación llevo, eh. Pero yo le echo al juego unos... Cuatro o cinco capítulos, eh. No más. Mira, he pillado la manzana que me quedaba. Aquí nos dejamos caer. Coño, que no me acuerdo de estos nunca. Salta. Perfecto. Cuidado aquí. No. Ah. Hay que pillarlo todo aquí, eh. Vamos, Miki, tío, que tú puedes. Pues antes me la he pasado a la primera, macho. O sea, primero me he muerto muchas veces y luego a la primera. Nos dejamos caer. Hay que tener paciencia porque muchas veces me ponen las prisas, eh. Coño, que no me acuerdo de vosotros nunca, tío. Vale. Que me caigo. Zona segura. Zona segura. Hay que pillar esto. ¿Cómo coño cojo eso, tío? Así. Gemilla. Gemilla. Vale, por ahí arriba creo que no había nada más. Naipe. Vale, ya me lo he pasado. No sé para qué es el naipe, la verdad, eh. Muere, bicho. Puedo saltar, sí. Sube, sube. A ver el pájaro ese si tiene algo por la derecha. Sí, lo tiene. Vale. Hay que saltar al pájaro e ir para la derecha que hay diamantes. Vale, ya más para la derecha creo que no hay nada. Vale. Dale, dale. ¿Por qué no le das? ¿Eso que me sale arriba en los números en medio? O sea, 11200 no sé muy bien qué es. Mira, mira. Crash Bandicoot total, eh. Mierda, me he saltado una. Me estoy saltando unas cuantas. Este me va a costar, eh, porque... No estar acostumbrado a la almohadilla, al... Bueno, a la cosa esta del ratón, vamos. Muero. Se me duerme el dedo, macho. ¡Au! Vale. Aquí moriré bastante porque quiero todas las gemas, eh. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Le he dado a saltar! ¡Le había dado a saltar! Creo que tengo una vida nada más. Me falta una por allí. ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Vale! Creo que hay que volver a pillar todas las gemas. ¡No! 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 Tengo que saltar a una, luego a otra, salto a esta! ¡No! ¡Vale! A ver... Salto a esta... Ostia, casi no se le puede saltar Espérate, porque aquí me estoy saltando un huevo de cosas, eh Déjame pa' bicho Muere Logro desilusionados Puedo salir de aquí, no? Vale Quiero ir por abajo, eh Ostia, no me he matado de milagro, yo creo Trozo de estatua ¿Cómo vuelvo ahí atrás que hay una cosa? Vale, ya es lo que hay que hacer Eso Vale, y a este no se le podía saltar, eh A este no se le puede saltar Pero hay una gema ahí arriba, yo creo, eh A ver si puedo subir ¿Te puedo tirar manzanas? No, no Hay una gema ahí arriba, tío Tiene que haber alguna forma de llegar ahí Arriba a la derecha ¿Qué pasa si hago el amago de saltarte? No Va, me han matado ¿Esto de aquí abajo seguirá estando? Sí Muertos los dos Ostia, pues debería volver al principio entonces Para pillar todo, eh Lo que pasa es que no me va a dejar volver, ¿no? No Por allí no puedo Pero bueno, lo otro es una vida, así que tampoco A ver por aquí Por aquí había venido yo antes Quiero volver para atrás Y no puedo Espérate, por aquí abajo Vale, esto era el inicio Ahí está la vida Está claro que tiene que haber alguna forma de volver por si te saltas algo Logro rompedor de ilusiones No Allá arriba no sé si había algo, eh Diría que no Diría que no Pero... Voy a asegurarme y voy a mirar Sí que lo hay, sí Tendría que saltar encima del murciélago si viene Ese no, el otro que había pasado por aquí ¿Puedo tirar manzanas para arriba? No, no Ah, este, este Ahí está Hija puta la seta, eh Hija puta por dos Vale, este me tiraba hacia abajo Hay una gema allí arriba Espérate Desde aquí tal vez Ni de coña, no llega A lo mejor hay que pillarle a la vuelta Cuidado con estos que antes me han matado, eh A estos sí que puedo saltarles encima Vale ¿Era esta o no? Su puta madre me caigo Espérate porque me estoy saltando cosas No sé si me he saltado algo por la derecha Vaya mierda salto Espérate ¿Puedo pillar esto? No me deja A ver Mickey, coño, ¿quieres salir de ahí, tío? Vale Vale, me tiro, pillo eso Seguro que hay un logro de pillar todas las gemas y cosas así Pero bueno, yo lo que quiero es jugar el juego y fuera Sabía que el rojo iba a hacer eso el cabrón Espérate, creo que hay una gema por la derecha, eh Pero si voy para allá voy a palmar ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? A ver, aquí hay algo que brilla Que mal rollo esto de las nubes, tío Que mal rollo esto de las nubes, tío Que mal rollo esto de las nubes, tío Bueno, esto es más fácil, eh Su puta madre No, no, yo quiero volver para allá, eh Vamos, yo vuelvo al cielo Que seguro que me han faltado cosillas ahí Casi me caigo Y me caí He dicho que quiero ir al cielo, coño Uff Paciencia aquí, eh Si esta se supone que es la parte fácil No puedo subir más por ahí Cuidado, cuidado, baja, baja ¿Por qué te caes, tío? Este es Miggy, es tonto Vamos a lo rápido A ver si no me caigo A ver, baja con cuidado, eh Ahí está Ahí no llego, eh Eso ahí no llega Creo que debería venir por aquí, eh Creo Vamos a probar No llega, eh Supongo que habrá que ir por aquí Es que no sé si he venido yo por aquí No, tiene que ser para la derecha Siempre para la derecha Es que no, yo he venido por ahí, tío Vamos a ir por aquí abajo, yo que sé Vamos a ir por aquí abajo, yo que sé No te iré a caer para abajo, ¿no? No te irías a caer para abajo, ¿no? Mira a la bruja donde está Miserable Miserable taunted Mickey With her cruel laugh But perhaps She was secretly worried about how close he was getting Bueno Hijo puta Oye, yo quiero pillar eso Bueno Bueno, habrá que seguir una ruta y luego ya podré pillarlo, ¿no? Por aquí no puedo No sé si me dejo alguna más atrás Espérate, ¿puedo subir aquí a esta plataforma? No Quiero volver un poco para atrás Por si me he dejado alguna Sí, me he dejado ahí dos ¿Cómo coño cojo esas? Quiero esas gemas Joder Joder Por ahí no puedo pasar, vale Voy a jaleo, ¿eh? Me faltan dos Me faltan dos ¿Cómo cojo las de atrás? ¿Cómo cojo las de atrás? ¿Cómo cojo esas de ahí atrás? Por aquí no puedo No creo que pueda engañar al bicho este, ¿eh? No, esas no sé cómo cogerlas No, esas no sé cómo cogerlas Pues nada, vámonos Nivel superado Acto 3 Acto 3 Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo Esto creo que se guarda automáticamente No sé cuánto tiempo llevo, pero Si son cuatro actos el juego, me parece Digamos que en un capítulo me paso la mitad del juego Así que nada, vamos a dejarlo aquí y poco más Muchas gracias Nos vemos en el próximo El próximo El próximo El próximo Gracias.